Que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un video nuevo de Fall Guys En esta ocasión les traigo una partida que la verdad a ustedes les aseguro que les va a gustar Porque es sobre mi primer gane en hexagonia Como ustedes saben para mi ese mapa es uno de los más difíciles aquí dentro del juego Creo que para muchos, así que quédense hasta el final para que ustedes vean ese momento épico Cuando alzamos la corona Ahora que recuerdo, mi team no se escucha en este video La verdad no encuentro la solución, la verdad no sé por qué no se escucha El video se grabó así, así que lamento ese pequeño inconveniente Ya que este video, esta partida la saqué del directo del día de ayer Como ustedes saben estuvimos 7 horas dándole a Fall Guys esperando la tienda nueva del juego Y estuvimos todo el directo hablando, hablando, hablando incluso Yo tenía la cuestión de compartir voz pero no sé por qué exclusivamente en esta partida no se escuchan Ahora sí chicos, dicho esto, comencemos ¡Ojo Rex! ¡Ojo Rex! ¡Ojo Rex! ¡Ojo Rex! Ok, este skin del Superman, ese skin sí se ve pichura Yo creo que cuesta 4 corona Falta preparación de ese team Sí, madre Legal Vamos Este skin del Superman está bastante guapa Digo que si sale, me la compraría Yo creo que la única skin con capa Yo no sé cómo hacen para correr con la Juppa Ojo chicos, que estamos clasificando Se huyó Se huyó Que clasifica de segundo GG, madre GG Clasificamos de segundo, Cracks Vamos a ver ¿Pasa usted? Vamos a ver, madre Ojo, ojo Nia Dale Jeff You can do it You can do it Sí, sí la pasa, sí la pasa Oh, madre Si hubiera caído, hubiera sido super épico Ve a estos dos, madre, se están bailando ahí Vamos a ver Aquí está Kenny, aquí está Kenny Vamos, Kenny No, Kenny sí la pasa, Kenny sí la pasa, madre Kenny sí la pasa, madre Ojo, las palomas de la paz Vamos a ver Vamos a ver Mae pasó Ya, ya todos, vamos Todos, vamos Uy, mae, este es Kimball de este mae Yo creo que esta, yo no sé si sale en la tienda O hay que comprarla, mae Ve a este, a Sunshine La Sunshine Sunshine Yo creo que este mae Es la del unicornio Mae, mejor, mejor Sí, Zúñiga, ya casi Una hora y media Ah, mae, otro unicornio Sí, sí, sí Aquí está mae El Yocote Ojo Mae, pero yo no sé si ese skin vale Vale dinero real o Ojo El juego Vale 10 dólares Yo, mae Ni lo me gine Vale 10 dólares Vale 10 dólares Que no sea en equipo Más, todas, pero Que no sea en equipo Ah, si los equipos son todas feas Y fue puñe Fabri Promete Que no sea en equipo Que no sea en equipo Bueno Bueno, cracks Sí, después de eso se dan en equipo Exactamente Hombre, entonces el de la bola De ahí Mae, pero este del Superman Mae, cuarto corona está súper bien Mae, legal Uy, aquí están todos Se cayó Jeff Vaya, ya les he dicho que se caigan Uy, no, no, no No, que no me agarro esta gallina Las gallinas son trolls Vamos, faltan dos, faltan dos, vamos, vamos No, me caigo, me caigo, me caigo Jeff Me caigo, uff Bien, pato GG, mate Viene con el pirata y un pony Uy, madre Si promete, si promete, madre Let's do it Just me agarro y casi me voy En equipos Uy, madre Esto es bueno, madre, pero aquí, madre Aquí tiene que ver mucha suerte, madre Mucha, mucha Madre, eso va a un toque, madre Madre, se me está poniendo esta baraca, madre Tengo que hacer algo, madre Es que me mandan mensajes, madre Tengo que hacer algo ahorita, madre Para que no salga ese parchón Esto es por acá Oh, 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 oh Oh, oh, oh Buena, buena, buena No, me caí Me caí también, madre Me empujaron No, madre ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso ahí? Me empujaron También me empujaron ahí No Me empujaron, madre Qué asco Es que va un poco gente, madre Bien, madre Bien, madre Bien, madre Tengo que hacer algo, madre Porque me están llegando unos mensajes de acá Que tengo que bloquear esta barra, madre Para que no salga la cuestión negra en la play, madre Eso es un toque, bueno, sorry Si me sigue mandando eso Digamos, es que manda unas cuestiones ahí, crack Entonces, madre O si no, toda la noche voy a estar con esa cuestión negra Que sale en la cámara ¿Quién pasó? ¿Quién pasó? ¿Quién pasó? ¿Solo yo? Madre, yo pasé por Chiripa, madre Madre, hexagonía Yo nunca paso Y... Ay, madre Yo nunca he pasado hexagonía, madre Nunca, nunca, madre Sería la primera vez, madre Vamos, chicos Vamos, crack Madre, sí, hay que... Madre, es que el X, madre No sé Como que lo tengo chueco Madre, sí, madre Tengo que hacer esto, madre Do el play, madre Madre, por favor What, ay, madre Ay, para directos GG No, madre No, madre Ves, ahí yo brinqué Y no pude brincar Vamos, brinqué Tengo la X Jodida, madre No, me caí No, madre No lo voy a pasar, madre Sí, madre Ahí salte otra vez Ves que no puedo Madre, no, el X yo la tengo malo, madre El X la tengo malo No, ves Ya Pues sí Pues sí Pues sí, madre Pasé Pasé, puto Aguñé, madre Pasé, madre Pasé Primera vez que paso Hexagonía, crack Primera vez Que paso Hexagonía, madre Primera vez Que paso Hexagonía Guapos, madre GG, crack Primera vez Que el Chusillo Pasa Hexagonía, madre Jens me dice Chu, pretele X A lo loco Lo hice Y ganamos, chicos Y ganamos Chicos Todo el mundo Pongan GG en el chat Let's go, bye Let's go Pongan GG en el chat